Atención, atención, atención mi gente parrandera de San Carlos porque este lunes 4 de noviembre se prende la parranda criolla en el era licorería Canaima de Juan Rodríguez presentando a Zahid Mata, el matacoplero Vine con mi canta propia pa' que así me reconozcan con mi musa parrandera Argeni Salazar, el agresivo de verso el agresivo de siempre sigue cantando pa'lante con talento y melodía cuidados y mejor que antes el día que contrapunte a un rai coplero que me aguante y aquel que pique de frente ahí mismo cuelga los guantes Manuel Flores, el de la que prínci y la que frago señores, paren la oreja que aquí vine preparado le traje música criolla con el chive bien pegado Choligne Guillén, la veguerita del caute y muchos copleros más de la región La nota de este pasaje que me acompaña el maestro tiene de alegría un poquito de dolor y sentimiento tiene el 80% de un guayabo botelito agua con tacamajaca en la tina de tierra con el tarro de aluminio bajo la animación y locución del número uno, Ramón Sosa y la agrupación del maestro Manuel Ascaño y sus muchachos, Caudar Cogedeño bebidas y comidas a precios populares tendremos punto de venta y lo mejor, entra la gas camarita, ya lo saben mi gente este lunes 4 de noviembre y en la licorería Canaima en San Carlos sector cruce de vía a partir de las 6.30 de la tarde allá nos vemos camarita ¡Suscríbete al canal!